Pero sí, estoy trabajando mucho con YouTube, mis canales, y a veces como recibo, no sé cómo decirlo, signos. ¿Signales? Sí, exacto, signales del Dios, yo diría, como que estoy haciendo. Lo correcto, me muestra como en el canal, ¿no? O siempre, casi siempre pasa cuando he hecho algo muy productivo o he logrado algo dentro, ¿no? Como espiritualmente, porque cuando lo has trabajado espiritualmente, se muestra en el mundo, en el exterior, frecuentemente. Es algo que he notado. Y literalmente hace como dos días ya vi algo que era muy chévere. Hay una página de web que se llama Social Blade, y ahí puedes como encontrar todas las estadísticas, ¿cómo se llama? Estadísticas. Estadísticas de un canal, ¿no? Y ahí también hay una proyección del futuro, baseado en lo que haces en el momento. Y tengo como mi canal viejo de cuatro años, ¿no? Que tiene como un mil trescientos setenta en el momento. Y crece muy lento, estoy muy cansado de este canal. Entonces, solamente hago mis videos, pero no tengo mucha motivación del canal, porque, o sea, a un momento espero que empiece un poco más. Pero estoy concentrándome más en el más pequeño o el medio pequeño, que tiene como seiscientos ochenta. Y creció como seiscientos cincuenta en cinco meses. O sea, crece muy rápido. El canal que tienes con tu amiga. Sí, sí, exacto. O sea, es totalmente otro nivel. Y ahí subo un clip cada día, eso puede afectar. Puedo afectar que solamente es una cosa, no es mezclado, pero no importa. Entonces, yo miraba como primero el vikingo, el canal más grande de esta proyección. Me mostré como cinco mil, un poco más de cinco mil suscriptores en cinco años, lo que es muy poco, sería tres veces más en cinco años. Y luego, mire clips, la otra. Tienes que adivinar el número. No sé, ¿ocho veces más? Sí, casi, o sea, noventa, seis mil me mostró en cinco años. ¿Sí? Sí. ¡Guau! Sí. Y tengo como seiscientos ochenta. Pero en base al crecimiento te hace la proyección. Sí, exacto, exacto. ¡Guau! ¡Guau, qué bueno! Bueno, este tipo de ejercicios te ayuda a saber a qué le debes enfocar más tu energía, ¿no? A lo que sea más rentable, productivo. Sí, exacto. Y puede ser más también, quién sabe, menos. O sea, lo que pasa es que hay como crecimiento en fases. Yo tenía un hace poco. Yo tenía un video que volvió un poco más viral. No es viral, pero tengo en el momento como treinta mil. ¡Uy! ¡Genial! ¡Qué video! Después fue un video en Provenza. Y después, como cuando tienes como una, no sé cómo decirlo, como a peak, una altura. Sí, un pico. Tienes un nuevo base que es más alto que el anterior, ¿no? Y después puedes estar ahí mucho tiempo o no tanto. Todo depende. Pero ya es tu nuevo base, ¿no? Y ahora tengo como un mil vistas más o menos en este canal, en el momento al menos. Y este video recomienda otros videos de Provenza, por ejemplo. Entonces, hay más acción. Y lo que pasa es que este video que tenía 28 o 30, cuando estoy mirándolo ahora, casi no puedo verlo porque es tan horrible. Porque yo compré una nueva cámara. Tienes que ver mi nueva cámara. ¿No has visto mis videos de Provenza? No, no, la verdad no tengo interés en conocer Medellín, pero me imagino que muchos extranjeros sí. Porque Medellín es una CIA que se ha hecho famosa a nivel mundial por cosas no muy positivas, pero igual se ha hecho famosa. Entonces, la gente tiene curiosidad y por eso pienso que se debe el que estos videos se hagan más populares. Sí, sí, sí. Pero no, no los he visto, la verdad no he visto la diferencia con la cámara. Es solamente para mostrar la diferencia. Voy a mostrarte el video que me dio como 30 mil. Muéstrame. Esta volvió muy popular. La fiesta increíble de Provenza, Medellín. Y lo chévere es que no es un video muy largo. No, pero ves como no es muy estable, ¿cierto? Y el enfoque no es bueno. Los colores son un poco... Y hay cosas en la mitad, reflexiones de la luz. Sí. Que no me gustan. Pero igual, el primer video que me mandaste, tiene muy buena calidad. Lo único sí es como el movimiento de la gente, tal vez. Sí, pero vas a ver. Ajá, sí, sí funciona. Puedes ver los colores, es totalmente estable. Me gusta el intro. El hecho como, gracias, he hecho como color grading. Es como, la diferencia es, no es pequeño. Oye, sí, es verdad. Es más estable. Es súper estable. O sea, no hay nada de movimiento. Ajá. Y los colores también son mejores. Pero quiero que vean el teatro súper bonito. Este, me parece súper lindo. Hay mucho ruido. Sí. Así es, la vida no curna. No, no llores. Me encanta, este es súper lindo. Ya, ya. Pero está genial el hecho de que, de que una persona cuando vea tus videos, se puede sentir que está caminando por las calles de Medellín en la noche. Esa sensación está genial. Sí, exacto. A mí me gusta sentirme así, pero en lugares que me interesan, en otras partes del mundo. Sería genial que hubieran videos como los tuyos. Sí, pero lo chévere es que la otra, que en mi opinión no es tan buena. O sea, mucho, no es estable, todo es mucho peor. Pero ya pude tener 30.000. Entonces, va a ser chévere. O sea, va a pasar cosas solamente porque los videos son mejores. Con tiempo. Puede durar unos meses, pero voy a ver un resultado de eso también, obviamente. Claro, claro, es verdad. Pero me encanta, está genial. Este video está muy, muy, muy bueno. ¿Cuándo lo publicas? Eso es muy tarde. Es como en agosto. ¿Por qué? Porque tengo un montón de videos ya hechos y yo subo videos en partes, entonces hago primero clips y después hago como una parte más grande y tengo un mes entre los diferentes pasos y tengo nuevas cosas en las partes, digamos. Para tener más contenido y sí, hacerlo como yo creo que es la mejor forma en el momento, entonces es por eso. Ok, ok, ok. Ok, pero están muy buenos. No los había visto, la verdad, pero están muy buenos. Si quieres experimentar lo que se siente, estar en Medellín en la vida nocturna. Sí, algo que ni siquiera yo lo sabía, no conocía. La vida nocturna en Medellín. Solo puedo decir que hay mucho ruido y muchas mujeres con poca ropa. Sí, pues, sí. Supongo. Supongo. La vida nocturna. La vida nocturna. La vida nocturna. La vida nocturna. La vida nocturna.